La colecta fue relativamente buena. ¿En qué aspecto relativamente buena? En que instituciones como bomberos, como los grupos scout, tanto San Martín de Porres como Conrado Villegas, algunos catecúmenos, digamos, algunos chicos de catequesis, principalmente de Lourdes, pudieron participar. Así que la gente que fue visitada donó muy bien, tanto sea alimentos como dinero. Lo que nos pasó es que hubo confirmaciones, hubo otras actividades y nos faltó gente. Así que la ciudad, vos sabés bien, que está enorme. Así que pido disculpas en nombre de nuestra institución, que no pudimos visitar un montón de hogares y seguramente hay gente que se quedó, pues, che, por acá no pasaron. Lo que les decimos son dos cosas. Si por favor lo pueden acercar a alguna capilla, o a la parroquia, o a nuestra sede, por favor se los vamos a agradecer inmensamente. También les decimos que posiblemente salgan algunas catequistas con sus chicos alrededor de las capillas a visitar el barrio. Y bueno, la colecta continúa hasta fin de junio. Así que oportunidad hay, no sé, es muy necesario. Y principalmente lo que más se necesita son alimentos. La bolsa de Cáritas es una bolsa relativamente completa. Sabemos que es un parche en una cámara llena de agujeritos por todos lados, pero bueno, hierba, azúcar, salsa de tomate, arroz, fideos. Es lo que principalmente ponemos, también se ponen latas de lentejas, latas de arvejas. Así que bueno, es un poco lo que estamos entregando. También hay cajas en el supermercado, en las dos sucursales de la anónima, que la verdad que la anónima se ha portado muy bien con nosotros. A medida que las cajas se van llenando, guardarlas, ha habido mucha afluencia de gente que nos ha donado ahí. Así que una parte ya retiramos, ahora tengo que ir a la anónima chiquita, como le decimos acá en el pueblo, a buscar mercadería. Pero bueno, también es importante esa labor, ¿no? De las empresas, de las instituciones de nuestra ciudad, ayudar a los que más necesitan.